Rincón de Rufo ¿Qué ha enojado con lo de la banda? ¿Cómo se portó con Benítez? Creo que yo estoy muy consciente que la afición está molesta, tiene una deuda al equipo con ellos Pero hoy está plantado en semifinales el equipo, hoy se jugó bien, no se mete en goles, bueno pues así es el fútbol Y no estoy molesto por el apoyo que nos han dado todo el tiempo, lo que me molestó es que hoy dos jugadores que uno a media semana la rompe Marca la diferencia en el partido y otro que durante todo el torneo ha sido un crack en el equipo Hoy estamos instalados en esta instancia gracias a Chucho Hoy es cuando la gente, ellos necesitan ese apoyo de la gente, de que la gente los aplauda Eso es lo que necesitan hoy ellos, porque saben ellos, ellos más que nadie, todos somos autocríticos Y sabemos cuando no hacemos un buen partido, sabemos cuando un delantero falla 3 o 4 oportunidades de gol, está triste Pero es cuando necesita que la gente lo levante, yo creo que hoy la gente tenía que haberle respondido a Chucho con un aplauso Y más allá de que saliera o no, la gente tenía que estar con él Y yo desafortunadamente hoy no me puedo ir lo contento que yo quisiera porque al fin de cuentas como lo dije en la semana Esto es de dos partidos y hoy jugamos bien, desafortunadamente no cayeron los goles Ellos tuvieron una sola oportunidad de un disparo de 25 metros Después no tuvo ni una sola oportunidad Si me dijeras que nos apedrearon el rancho, que la figura del partido fue muy muñoz Estoy de acuerdo, hoy hubiéramos sufrido, pero no tuvieron ni una El equipo se comportó defensivamente muy bien Viene la semifinal, ¿qué le pides a la banda hoy? Lo único que es el apoyo, que han dado incondicionalmente Y reitero, la deuda es de acá para allá, no de allá para acá Ellos siempre han estado, ellos siempre han estado Pero yo les digo, cuando la afición como esta es una afición de verdad Y que siempre están y están en las buenas y en las malas Hoy no fue una mala El resultado global fue 3-2 favor América No pasamos por la posición en la tabla, pasamos porque ganamos En los 180 minutos ganamos en el marcador Entonces creo que hoy lo único que le pido a la afición es eso Entrega, determinación, lo que siempre han hecho A sus jugadores, que están matando por conseguir llegar a la final y darles un título Eso estoy seguro Pues Miguel Herrera, muchísimas gracias, felicidades Porque además aquí hay algo muy claro, hay una gran diferencia desde tu América Que tú diriges al del torneo anterior Ahí están los números Sí, pero yo lo que me interesa es que la gente se vaya contenta Hoy no logramos que nuestra gente se fuera contenta con un resultado positivo en el partido Pero reitero, ellos van a tener un partido de semifinal Ya están dentro de la semifinal Ya pasamos un torneo muy sufrido Donde teníamos que revertir muchas cosas Superamos los 30 puntos que yo había dado en el inicio del torneo Y hoy estamos superando muchas expectativas Que a lo mejor mucha gente ni confiaba en este proyecto Ya estamos plantados en semifinales Completamente de acuerdo Gracias Miguel Mi querido Rolfi, bueno pues ya están Ya están en semifinales No voy a decir ya estamos Porque soy americanista Pero ahorita tengo que portarme como reportero Pero ya están Sí, era algo que queríamos Era algo que también estaba pendiente Porque con Pachuca supuestamente nunca se había pasado Y lo pudimos hacer En el global fueron 3 a 2 Sabíamos que era un partido de 180 minutos Donde el más inteligente o el que hacía mejor las cosas pasaba Tomamos una ventaja importante allá Hoy el primer tiempo no fue de los mejores que veníamos haciendo Pero se acomodó un poco Y después en el segundo tiempo fue totalmente diferente Donde tuvimos situaciones claras como para descontar No entraron Pero bueno, esperemos que el partido que viene entre ¿Qué le dices a la banda? Aquí te está viendo la banda americanista a través del blog de Rincón de Rufo Y hay algo muy importante Se complica para ustedes, para cualquier equipo Conforme se va avanzando Pero también hay una responsabilidad de la banda Del aficionado, del hincha Que tiene que estar ahí en la tribuna Sí, creo que siempre lo está Siempre acompaña al equipo Siempre trata de hacer lo suyo De alentar al equipo De estar en gran masa Nosotros tratamos siempre de hacer lo nuestro Lo venimos haciendo bastante bien Estamos en semifinales Nadie nos da que podamos estar en esta instancia Por el semestre que tuvimos Pero el equipo es fuerte El equipo psicológicamente trabajó mucho Hicimos una temporada muy buena Y hubo cambios que hicieron que el equipo esté en este momento Así que hay que disfrutarlo Hay que tratar de seguir siendo ambicioso Y de pensar que estamos a un paso de la final Que es algo que todos queremos Chidísimo Mi querido Rolfi Un gusto Yo pensé, mi querido Hobbit Que ya no me ibas a hablar Que ya sales acá Así como lente oscuro Y oyendo tu radio Y eso Ya muy diferente ¿O sigue siendo el mismo? El mismo El mismo Esto es lo que me ha dado el resultado Trabajar con humildad Y no hay por qué cambiar ¿Qué onda carnalito? Cuéntame ¿Qué se siente? Porque ya están en semifinales Se complican más las cosas Para todos los equipos Conforme se avanza Pero ya están ahí Sí, creo que el objetivo ahí está Eso era lo primordial Está en las semifinales El siguiente objetivo Sabemos que Como tú lo dices Es más complicado Pero bueno Así es esto Es lo bonito del fútbol Del espectáculo Y si queremos ser campeones Hay que jugarlo De la mejor manera ¿Qué le dices a la banda? Te están viendo ahí A través del blog De Rincón de Rufo La banda americanista ¿Qué le dices? ¿Qué le pides? ¿Qué le comentas? Bueno Que ahora en semifinales Necesitamos más Más que nunca El apoyo Es muy importante Es muy clave A lo que queremos Tanto la afición Como nosotros Es muy importante Que nos sigan apoyando Como lo han hecho Y nosotros vamos a dar Nuestro máximo esfuerzo En la cancha Pues venga Más goles Hobbit Así es Primero 10 es Cera Eso Gracias Hobbit ¡Gracias! 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 ¡Gracias!